Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de Al Corley Square Rooms o habitaciones cuadradas como le decíamos en nuestra época, que es el título en español en esta versión para guitarra criolla, que bueno, este es un tutorial basura, le digo yo porque es un tutorial que no tenía pensado hacerlo, pero escuché este temazo en la radio y me puse a sacarlo para boludear y una vez que lo saqué dije, lo voy a subir para si a alguien le interesa tocarlo, como no se ve en inglés lo voy a tararear porque es un poco, un poco compleja y sobre todo el fraseo complicado de este tema y yo no sé bien inglés, así que lo voy a tararear para que vean en qué parte de la canción estamos la cosa vendría a ser así la 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 la... La, 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 oh, 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 oh I can feel those, I can see those Oh, square roots Oh, square roots They don't listen, they don't care If my son is in despair Oh, square roots Oh, square roots They don't listen, they don't care If my son is in despair Oh, square roots Oh, square roots Y bueno, y ahí repite todo lo mismo, gente Uff, qué temazo, eh Bueno, le paso los acordes La introducción Es un Mi Tercer cuerda del traste 1 Y cuarta y quinta cuerda del traste 2 Este Mi lleva este arreglo Que es Ay, se me escapó el dedo Pisar la tercera cuerda del traste 2 Después la soltamos No, perdón Después pisamos la cuarta cuerda del traste 4 De nuevo De nuevo Y ahora hacemos un 2 sostenido menor Se gilla en el traste 3 Perdón, 4 Sin pisadas esta cuerda No tiene que sonar Me que no sonara Toco apenas con la punta del dedo Y la segunda cuerda del traste 5 Y la tercera y cuarta cuerda Es en el traste 6 Y acá vamos a hacer este arreglo Vamos a levantar este dedo Que estamos pisando la cuerda 3 Y vamos a pisar la cuerda 4 En el traste 7 Entonces hacemos esto Después soltamos Para que suene la cuarta pisada Por este dedo En el traste 6 No, perdón Levantamos ahí Para hacer sonar Es un medio quilombito Esta parte de explicar Pero no es tan difícil Tiene que sonar la cuarta cuerda Pisada por la cejilla Acá Pero en ese momento Nos queda también La tercera cuerda al aire Y tenemos que mutearla Apoyando el dedo acá Entonces en esa parte Tenemos que hacer así Como repito Armamos el 2 sostenido menor Así Y hacemos ¿Eh? Otra vez Y vuelvo a pisar acá De nuevo acá Y de nuevo acá Por la cejilla ¿Eh? ¿Eh? Otra vez Venga ¿Eh? Ahora hago Esta parte es un La En realidad La segunda, tercera y cuarta Cuerdas en el traste 2 Y la quinta cuerda al aire Y la quinta cuerda al aire Pero como esta parte lleva ese arreglo Vamos a hacer primero este La Con la tercera cuerda del traste 1 Y la segunda y la cuarta del traste 2 Y la quinta al aire ¿Eh? Y vamos a con este dedo Pisar la tercera cuerda en el traste 2 Después Que de esa manera queda el La ¿Eh? Y ahora la cuarta cuerda en el traste 4 Y volvemos a hacer lo mismo Otra vez Otra vez ¿Eh? Toda la secuencia entera vendría a ser así Y ahí viene la estrofa Que son los mismos acordes de recién Pero Sin esos arreglos En realidad Ya llevan esos arreglos Pero como es medio complicado Hacerlos De hecho Si se te complica Lo complicado es estirar este dedo hasta acá Podés hacerlo sin ese arreglo No va a sonar igual Sería así Música ahí hice el arreglito para pasar a la otra estrofa de pisar la tercera cuerda del traste dos nada más o si no como dije pueden hacerlo con el arreglo en la parte cantada también sería es más complicado yo no lo hice sería sobre todo es difícil para cantarlo y hacerlo al mismo tiempo eso bueno yo no explico los rasgueos pero se habrán dado cuenta que yo trato de darle una diferencia un cambio de clima en la parte cantada y en la parte instrumental por eso la parte creo que cuando lo toqué la primera porque los rasgueos siempre de distintas maneras pero la intención es que suene distinto la estrofa cantada de los puentes y de la introducción entonces por eso la introducción la hice con todo rasgueo arriba y abajo abajo y arriba abajo de arriba es esta mano que es todo el tiempo abajo de arriba y en la parte cantada repito creo que cuando yo lo hice la primera estrofa no lo hice así recién la segunda estrofa lo hice así pero estaría bueno hacerlo siempre así es hacer el rasgueo todo para abajo y si querés en alguna parte muteas apoyando la parte eso tenés que sacarlo vos con la práctica como a vos te guste entonces mira cómo cambia el pase de la de la introducción que es radiado arriba y abajo y como paso a la estrofa que es todo radiado para abajo para el otro clima y después paso a es una especie de pre estribillo ese es un pre estribillo eso ya lo hago fijate después que ese es el pre estribillo con el do sostenido menor que ya lo expliqué ese do sostenido menor lo hago rasgueado todo arriba y abajo y ahora voy a un la que lo hago rasgueado todo para abajo para darle otro clima entonces mira fijate cómo hago la introducción toda rasgueada una para arriba una para abajo después la estrofa todo para abajo ese pre estribillo con el do sostenido menor para arriba y para abajo y con el la todo para abajo que quilombo no y después viene el estribillo que ya el estribillo lo ha adoptado rasgueado para abajo para arriba introducción no 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 La, 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 la... Oh, oh I know I can see Oh, oh I know I can see I can see se dieron cuenta los rasgueos como hago en unas partes todo para abajo y en otras para abajo y para arriba bueno termino de explicar estábamos lo último que explique es el pre estribillo que ya explique un 2 sostenido menor y en la en qué parte era eso es lo último que había explicado lo repite el 2 sostenido menor esto es un si cejilla de traste 2 sin pisadas esta cuerda y la segunda tercera y cuarta cuerdas en el traste 4 y entonces es y ahí empezamos el estribillo con el 2 sostenido menor ahora en sí que ya expliqué recién ahora en la que estábamos en el si tenemos pisada la segunda tercera y cuarta cuerdas ahí para pasar a la corremos esos tres dedos hasta acá y acá es un sol sostenido cejilla en el traste 4 y tercer cuero en el traste 5 y cuarta y quinta cuerdas en el traste 6 y lo repite repasemos el estribillo desde la parte anterior para que vea los clamos los cambios de clima los cambios de clima ¡Gracias! Y repite todo de nuevo Bueno gente, espero que les haya servido Nos vemos la próxima